Y ahí le vamos señor Ariel Barriga, tú ya nos conoces, los de Capiando. ¡Dada, da, da! ¡El saludo es desde Guanajuato, para Michoacán, Chalisco, Querétaro, Moreno! ¡A la saludo de México y Largo! ¡Qué bonita llama la patata payola, viejones! ¡Bonita, bonito, se oyen los de Capiando, mi compa! ¡Seguro que sí! ¡Y que no se apague la lumbre, mi compa! ¡Díganle zapateando, que los de Capiando seguimos orando! ¡Este es donde el veneno oiga! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Y vámonos para Michoacán! ¡Allá con la más joven, pero también la más brava! ¡Puro da su barriga, compa! ¡Y ahí le va para toda la paisanada de la Unión Americana! ¡Que retumba el veneno, mi compa! ¡Seguro que sí! 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 ¡Ya, ya, ya, ya! 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 Entonces, señor, que digas, dale fuerza, fuera capas, fuera gente, que caiga cabezales de valientes. ¡Amén, amén! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Vamos a ver los lutes! La salida por la izquierda, vamos a ver, siempre hay que identificarla. ¡Saben los lutes del México! ¡Ahí está la salida! ¡Vamos a ver, señor! ¡Vamos a ver, señor! ¡Vamos a ver, caras! ¡Vamos a ver, caras! ¡Vamos a ver, caras! ¡Vamos a ver, caras! ¡Vamos a ver! ¡Impresente la jugada! ¡El Perino y Vala! ¡El Perino y Vala! ¡Ese camino son los gladiadores! ¡Venaron, venaron, venaron! ¡Vaya, caras! ¡Vaya, caras! ¡Vaya jugada! ¡Impresente, señoras y señores! ¡Es que se acabe, este se acabe. ¡No! ¡ ‫, qué teraste! ¡Que venta, verdad en Dios! ¡Que venta, verdad en Dios! ¡Vaya, caras, señores y señores! ¡Y Ey, Capayán, venas a harmos, señor!! ¡Empieza a bajar ambos cabezales! ¡Empieza a bajar ambos cabezales! ¡Vamos a ver... Saludos para toda la gente que nos sigue a través de las cámaras de producciones Pinta Puro y Bala Guerrero, saludos compa. Señor, ahora vas. Dicen que para los cantes no basta. Eso va a ser. Una gente, otra gente, otra gente, otra gente. Hay un peligro más. De la policía, vamos a ver el tiempo. Esa es su, señores, impresionante. Para que te resuelva, sí, señor. A ver, vamos a ver. Qué chulada que nos tiene. Aquí vamos avanzando, aquí vamos continuando. Sigue, sigue la celebración de la bolsa. Vamos a ver, ahí va a estar con la plaza. Seguro, muy perdido, muy perdido. Y impresionante, ese momento, se va con el pelito, se va con el pelito. 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 Luchó como un verdadero guerrero, peleó hasta no más poder, ahí está el representante del ranking de los limones, venga el aplauso bonito, para el pueblo de Teos y Zapa, vayan corazos, eh, que salgo bien, vamos a ver si María de Carcuchara más cree en la verdad sobre los lujos, viene la bomba, viene la jugada, los celulares al contacto en peligro, familia, salvado, donde está la familia Marchal, volviendo a la familia Marchal, saludos cuidares, orden bastante de arriba, ángel, la calle que viene de la Nueva Argentina, cometer, organizador, vayas un saludo, aprovechalo para mí, aprovechalo para mí, el nombre sea de Dios, su madre es nuestro, una buena pisa, agarre el canciñejo, vayas a todos, vayas, 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 v Ten amoren mucho cuidado con el cabezales, se llamó a Moncana, Maravilla de Campuzano esperamos que no haya consecuencias, por ahí creo que cayó mal, a siete de cabezales a siete de cabezales, y aguardó el baño, ¡ahí va, hasta los arriba! El cual es el plan de muy bien, ¡no se vean! 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 ¡Auxilio en el fimete! ¡Maravilla de Campuzano! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!